Hola soy Marvel y esto es Dark Soul 2 la película ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué tan corto? Bueno, les cuento Esta es un video que me ha enviado un colega De cual es Magamer Dejare en la descripción su canal Así que podréis seguir a su video de Dark Soul 2 Y reclamarle ¿Por qué dejaste esa película tan corta? Solo disfrútala y nos vemos en otro video Adiós Un lugar donde los sueños pueden descasear tu Gestaban mente. Te perderás todo una vez denominada el símbolo de la cruz una orga de la oscuridad tu pasado, tu futuro tu muy luz nadie tendrá significado y tú incluso no te preocupes por eso serás algo más que humano una cosa que alimenta a los espíritus a la cruz a la cruz quizás estás conocido no, ¿cómo podrías ser? pero un día te estarás frente a la cruz de la cruz sin saber realmente por qué así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? For that is your fate, the fate of the cursed. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!